El califa regaló a la antigua gran mezqueta de Bursa una alfombra que puso con sus propias manos acompañadas por oraciones. Emir Sultán leyó la primera juzba, que era la principal ocasión para la predicación pública según la tradición islámica el día de la inauguración de la mezquita. Cuando Emir Sultán subió a la escalera del Minbar, dijo al Sultán, leer esta juzba es el derecho mayor del personaje del mundo islámico. La mezquita verde, conocida como la mezquita de Memed I, es parte de un complejo ubicado en el lado oeste de Bursa. El complejo consiste en una mezquita, madraza, cocina y baño. El nombre de mezquita verde proviene de sus decoraciones de azulejos, verde y azul. Es la culminación del estilo arquitectónico otomano temprano, principalmente debido al nivel estético y técnico que se demuestra dentro de la mezquita. Fue encargada en el año 1412 por el Sultán Memed I, quien gobernó de 1413 a 1421, después de una lucha con sus hermanos para reunir el imperio otomano. Memed I fue enterrado en un mal liceo, llamado la tumba verde, encargada por su hijo y sucesor Muriel II, que hace en el complejo. Se cree que Ali Din y Elias Ali trajo a un grupo de diversos asesanos llamados maestros de Tabri. Para ayudarlo, los maestros de Tabri aparecen en una inscripción persa sobre el mirar de la mezquita. Tabri era un importante centro artístico y cultural en el oeste de Irán, que aportó la influencia timúrica a la mezquita verde, ya que fue invadido por los timúridos a lo largo del siglo XIV y XV. Se informó que hacía Ibar Pasa trajo maestros y hombres de habilidad de tierras extranjeras para ayudar en la construcción de la mezquita. Según los historiadores, una inscripción persa dentro del registro real identifica a Memed el Mecún como el artista que decoró las cerámicas de la mezquita. Fue la mezquita recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad por la mezcla. La mezquita verde se basa en un plano de T invertido y es un edificio de forma de cubo con dos pisos, una extensión en el lado sur. La mezquita tiene un vestículo en la entrada que conduce a una pequeña escalera conducida a una sala central de oración. Esta escalera tiene cuatro agujeros de mármol en cada lado para zapatillas. Estas inclusiones arquitectónicas apuntan a que el patio estaba anteriormente pavimentado aunque ahora está alfombrado. La sala central de norte a sur está banqueada. Ambos son abovedados de dos pisos altos. Hay dos puertas que se conectan a las habitaciones de la esquina y son similares a las del norte de la iglesia. Cada una con chimenea. El pasillo central que corre de norte a sur se croza por un pasillo más largo que corre de este a oeste. En un pasillo central la sala principal contiene una fuente octagonal de mármol blanco con un estanque debajo de la cúpula central. La cúpula más alta de la mezquita está iluminada por una linterna en lo alto. A cada lado de la piscina está acondicionado con habitaciones para desbiches que viajan mientras que se eleva directamente detrás del agua y conduce a la sala de oración. Hay un nicho del mirar en el lado sur de la mezquita así como juegos de cuatro ventanas. Nada más de entrar a la mezquita verde se encuentra un vestíbulo. Desde aquí los amplios pasillos enmarcados por cundas bizantinas que se extienen en ambas direcciones y terminan en escaleras que conducen a las cámaras reales. Estas habitaciones tienen vistas en patio interior y conectan con otra habitación pequeño que conduce a la caja real. Esas cámaras tienen escaleras y nubosas que conducen a los desvanes. En estas habitaciones se abren pasajes a los balcones de la fachada norte donde comienzan los escalones del miranete. Sobre los nichos de cada puerta entrada hay una inscripción dedicada a Ibad Pasa el diseñador de la mezquita. Entre la inscripción y las cadernas hay una pequeña ventana que ilumina el camino hacia la caja del sultán. Las cúpulas de la parte superior del edificio estaban cubiertas originalmente por azurejos azules y verdes. Actualmente están revestidas de flor. Hay ventanas perforadas en los tambores de las cúpulas y en las paredes exteriores. Un óvulo sobre la cuenca de abrucción en la sala central se incluyó una linterna en el momento de la restauración. Los mironetes están equipados con agujas de piedra talladas a la manera barroca que en el momento de renovación solo se puede acceder a ellos a través de los apartamentos del sultán y subiendo las escaleras que son siluosas hasta los álticos. La mezquita verde emplea una gran variedad de técnicas de azulejos incluido azulejos de líneas negras de esmalte mosaicos relieves de terracota pintados y colores incluyendo verde azul turquesa blanco amarillo púrpura claro y púrpura oscura. Los azulejos de línea negra componen la mayoría de los azulejos dentro de la mezquita reflejan una extensa influencia que surgió a través de las frecuentes inversiones en los terremorios otomanos. Esta también esta técnica esta influencia se puede observar en la cerámica de Timurid y en la arquitectura de Asia Central. además una exclución sobre el mirad designa a las bandosas de línea negra como de tabriz. Las bandosas bandadas en azul turquesa en el pasillo de entrada así como las bandesas hexagonales adornadas con oro revelan una influencia de ese juco. El pasillo que conecta con el estímulo de la saturación presenta azulejos hexagonales de color verde oscuro cubriendo las paredes marcadas por un gran círculo en el centro de cada pared. Estos redondos tienen un avaresco floral entrincado en azulejos de minas negras con esmaltes blancos amarillo verde y azul. Estos azulejos hexagonales de color verde oscuro cada uno con una capa de oro cubren los grandes ivanes que flanquean la serie de irracción. Una banda estrecha de líneas florales rodea estos azulejos coronados por una banda más grande de líneas negras con una inscripción blanca y dorada sobre un fondo azul. El Mirá y su marca de azulejos moldeados presentan una amplia gama de estilos formas y colores de azulejos. Los azulejos cuadrados de líneas negras esmaltados en azul púrpura blanco y amarillo cubren el interior del Mirá con motivos geométricos. Arabescos igualmente coloridos compuestos compuestos por azulejos cuadrados y rectangulares de líneas negras decoran otros lugares. Las doce filas y dos columnas del nicho del Mirá presentan azulejos igualmente coloridos. En las paredes centrales en el techo están cubiertos de azulejos dorados de líneas negras que representan motivos de estrellas y polígonos. En contraste con estos motivos geométricos el borde de baldosas negras que rodea la pectura de la mezquita está decorado con motivos decorados. Decoraciones talladas existen a lo largo de la mezquita desde la entrada hasta los mirábes y los marcos de la ventana. El portal frontal de la mezquita está hecho de mármol tallado y presenta un nicho alto en protad con un típano de mármol único que enmarca las ventanas en el franqueo. Este portal está enmarcado con tallas florales y escrituras en referencia a portales similares que se encuentran en las mezquitas y los museos de Sejú. Debido al terremoto de Bursa en el año 1855 el complejo sufrió amplias renovaciones planificadas por el artista francés Léon Parvillé a partir del año 1863. Hay un segundo proyecto de restauración que tuvo lugar entre los años 1941 y 1943 donde el revistimiento cerámico de las barrosas se retiró y se volvió a colocar. La mezquita verde se sometió a otra renovación en 2010 y se abrió a la nación el 11 de mayo de 2002. y se rí冒 nación y se 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 abrió Gracias.